Artigas, 14 de diciembre del 2022. Estos son los títulos que vamos a compartir en la edición central de Info3. El comedor de Ana prepara las actividades para las festividades de diciembre. Continúan las castraciones gratuitas de canes. La meta es llegar a más de 2.000. La radio comunitaria de Pintadito dejó de pertenecer al MEC y pasó a ser una asociación civil. Este viernes comienza la tradicional fiesta de jineteadas nocturnas en el pique de Tierra Gaucha. Este próximo domingo a las 17 horas, Feria Navideña de Libros para Todos junto a Quimera. En el 2022 se realizaron más de 16 cursos presenciales y virtuales en todo el departamento con INEFO. La justicia imputó al maestro director de la escuela 17 luego de que rompiera figuritas. Se tramitó en OCE, reparación, ensañamiento y falta de agua en la zona del Pintadito. El barrio continúa a la espera de las promesas hechas por la comisión. En Mónaco Calzados y Mónaco Athletic hasta un 30% de descuento durante todo el día, mañana jueves. Deportivo Pintadito continúa cultivando conquistas en el Babi Fútbol de Artigas. Damos inicio a una nueva edición de Info 3 Información para vos y para todos. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos a disfrutar de la edición central de Info 3 a esta hora y en simultáneo por Canal 10 en Bella Unión, en los dos cables de nuestra ciudad de Artigas, también en el cable en Bella Unión, en Antel TV para todo el mundo y en nuestro Facebook Artigas Televisión. De esta manera comenzamos con el desarrollo de las noticias aquí en Canal 3 Artigas Televisión, en la edición central de Info 3. Se vienen las fiestas de fin de año y el comedor de Ana Borges allí en Barrio Ayuí prepara actividades para sus comensales y vecinos, especialmente para los más pequeños, justamente en estas festividades. Nosotros estamos haciendo, estamos planificando, ya hemos ganado dos cajas de muslo, vamos a hacer muslo asado con ensalada y arroz para el día 24 al mediodía, vamos a entregar a estas personas y también el 25 vamos a estar abiertas las puertas y vamos a compartir lo que nosotros hacemos de lo nuestro y bueno, al que viene va a comer algo. Debe ser el primer año que vas a hacer fiesta de Navidad, ¿cuánta gente más o menos esperas? Mira, con el tema de la pandemia calmó un poco, pero hubo un año, nosotros el 25, yo vivía en la otra casa todavía, nosotros preparamos una mesa y tuvimos 48 personas con nosotros al mediodía, el 25, pero viste que el sábado sí, el sábado siempre viene un montón de gente a buscar la comida, entonces el sábado ellos van a llevarse pollo asado con arroz. ¿Todo para la noche? O para el mediodía, no sé, algunos van a dejar para la noche, porque viste que como ellos levantan en el comedor, capaz coman en el comedor y guarden la otra para la noche. Y el 25 también estamos con la planificación de Papá Noel y Mamá Noel. ¿Van a estar aquí en el comedor? Sí, van a estar y van a dar una vuelta por el barrio. ¿Con algún regalito para los juristas? Nosotros no entregamos regalos porque nos queda muy difícil juntar después para Reyes, que sería dos semanas, entonces nosotros repartimos golosinas. Papá Noel va a repartir golosinas, el año pasado repartimos algunos libros para los niños, tenemos algunos libros tal vez repartidos para los más chiquitos. ¿En qué horario van a estar Papá y Mamá Noel? Ah, bien de tardecita por el sol, ¿no? Porque viste que con eso es calor, después de las seis, por ahí vamos a hacer el recorrido por el barrio y después vamos a venir a sentarnos acá. ¿Van a estar hasta qué hora por acá? Ahí, bueno, hasta... depende, hasta la hora que lleguen niños, nosotros vamos a estar y después vamos a sacarnos la ropa porque está calor y vamos a descansar un poco. ¿Vas a pasar Navidad acá mismo en el comedor? Sí, 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 vamos a pasar. Lo que estaba diciendo para mi esposo, nosotros tenemos la parte nuestra de nuestra casa que tenemos una churrasquera al fondo, ¿no? Y yo le digo a mi esposo así, digo, vamos a cambiar, vamos a hacer una churrasquera en el frente del comedor y vamos a festejar acá. Vamos a comer acá con las puertas abiertas y ahí vamos a pasar. Para compartir con el que llegue. Con el que llegue, por eso vamos a compartir lo que nosotros comamos, ellos van a comer. ¿Seguimos recibiendo donaciones como siempre? Sí, nosotros, mira, nosotros hemos recibido juguetes bastante, también quiero decirle a todas las personas que quieran, pueden traer juguetes usados que nosotros los lavamos y los arreglamos, estamos aceptando golosina, lo que sea, lo que quieran colaborar es bienvenida. Repetimos el número de teléfono, por favor. 093-377-775, o si no, estamos en Juan de Barburú, 1221, al final. ¿En el horario? En el horario estamos siempre, a veces de tarde vamos a la olaría, pero siempre un vecino u otro dice, mira, y la olaría es bien cerca, o me avisan y nosotros venimos. ¿Cómo sigue el menú del comedor? ¿Ya cambiamos del menú o seguimos haciendo comida de olla? No, mira, el sábado pasado como estaba medio fresquito, nosotros hicimos un ensopado, hicimos tres ollas, dos de ensopado y una de lenteja, pero para este sábado vamos a cambiar porque está muy calor, vamos a hacer algo medio como para, algo seco, como para de acuerdo con el tiempo, porque está muy calor para hacer una lenteja o un ensopado. Seguimos informando, bueno, primeramente decirles que está para que colaboren allí con el comedor de Ana Borges para que sea espectacular las fiestas, esa preparación que ella lo hace con mucho cariño y con mucho amor para todos los que allí concurren, para todos los comensales, para que tengan una Navidad también, pasar un buen momento. Es muy importante. Continuamos. SOS Animal de Artigas continúa trabajando con las castraciones gratuitas de canes y llega a diciembre con un balance positivo, alcanzando los objetivos y las metas trazadas. Como siempre, nuestro balance es positivo porque, sea cual sea la cantidad de animales castrados, son esos animales que dejan de reproducirse y es lo que buscamos, ¿no? Vamos alrededor de 1950 perros castrados, nos falta poquito para la meta que teníamos de los mil perros castrados con chip, porque castrados en realidad hay más y aparte de los gatos, ¿no? Superamos ampliamente los 2.500 animales castrados en lo que va del año, así que muy contentos. Por otro lado, es muy preocupante la situación de la cantidad de abandonos que hay día a día. Es increíble que la gente pierde tiempo, se toma el tiempo de, a veces, de ir unos kilómetros lejos de su casa para abandonar esa perra con cachorros o la perra preña o los cachorritos solos y ese mismo trayecto podría ir a castrar gratis, gratis, porque no tienen que pagar nada. Ni siquiera el antibiótico para el postoperatorio y no lo hacen. Es muy preocupante, muy preocupante el tema del esmaniasis. Hay más de 100 animales sacrificados en artigas. La verdad que son temas que a nosotros nos preocupan y el tema del esmaniasis nos preocupa desde hace años, desde cuando surgió el salto, porque sabíamos que era cuestión de tiempo, que llegara artigas. Entonces, lo que queríamos era evitarlo, pero bueno, la verdad que no se hizo nada para evitar la situación. Y bueno, aquí estamos, 2022, más de 100 animales sacrificados. No hay concientización, salís a la calle y ves que hay muchos animales que los dueños lo sueltan, sin collares. El collar Excalibur es fundamental para la prevención de la enfermedad. Que la enfermedad es cuestión de tiempo también, de que aparezca, en algún caso, en humanos, dada la alta tasa de positividad que hay acá en Artigas, que les preocupa enormemente a las autoridades de salud. Y deberían también sacarle el IVA, de ver la forma de abaratar, porque son collares que no son baratos. Explicarle a la gente la forma con que se puede fumigar, otros métodos, pero la verdad que es muy preocupante. Karina, ¿queda un fin de semana todavía? ¿Va a haber actividad de castraciones de fin de semana? ¿O ya se queda todo suspendido hasta el 2023? No, no, estamos castrando todos los días. Sí, eso nosotros no paramos. Lo que estamos haciendo ahora es en el consultorio de nuestro veterinario, en el consultorio de Fernando, con agenda, por la página se comunican y los agendamos. Hoy hay, hay una cantidad de anotados. Pero debido al calor no podemos estar en algún lugar durante el día porque es imposible. Entonces lo hacemos después de cinco y media de la tarde, que Artigas está siendo castigado enormemente por esta ola de calor. Y a esa hora es como que un poco, ¿no? Amaina el calor, pero bueno, nosotros seguimos. Enero sí, vamos a parar un poco para descansar, pero nuestras actividades siempre estamos. Señoras y señores, Aries FM 92.1 de Pintadito pasó a ser una asociación civil, por lo que deja de pertenecer al Ministerio de Educación y Cultura. Por otra parte, todos los domingos Aries realiza una olla popular para más de 100 personas en el barrio Pintadito. Es verdad, nosotros hace un tiempo ya nuestra emisora dejó de pertenecer, como así las 26 radios comunitarias del país, que son un total 96, ¿no? Pero 26 pertenecían al Ministerio de Cultura, pero ahora todas pasan a pertenecer a Dinatel. Y Dinatel nos exigió, por lógica y por ley, de que pasáramos de como grupo de personas a una asociación civil, por lo cual aquí está y consta, aquí ustedes lo pueden ver en cámaras, que prácticamente pertenecemos a una asociación civil que se llama Asociación Civil Fomentando Valores Aries Pintadito. Ello implica de que a partir de ahora nosotros no pertenecemos más al Ministerio de Cultura, sino que las 26 radios del MEC pasan a Dinatel. Y por lógica, el Poder Ejecutivo creo que había determinado de que las radios, bueno, se normalizaban a Dinatel y de ahí creo que no se abren más medios. Al contrario, usted vio que algunos medios se estuvieron clausurando y por ello implica de que nosotros ahora tenemos que trabajar más que nunca, porque ahora, a partir de hacer a Dinatel, se vienen más reglamentos, más condiciones para que las radios continúen funcionando, ¿no? Usted nos hablaba también fuera de aire que todos los domingos se hace una olla solidaria. Es verdad, la olla solidaria consiste en que todos los domingos tenemos apoyo incondicional de varios comercios, en el caso de Fronterías Rameao, Carrecería Don Enrique en Cualaí, tenemos a Laís Sucheto, a Diana, que siempre de su propio bolsillo nos ayudan, a Rosario también. Bueno, y la gente por ahí nos va dando esa mano, esa colaboración necesaria para que la olla de los domingos pueda ser realizada aquí frente a la radio. Tenemos una olla y le damos prácticamente unos 110 platos servidas de comida para que la gente el domingo, que no hay comedor y no tenga la posibilidad de tener un plato de comida, lo pueda acceder viniendo hasta aquí a la radio. Nos arrancamos tempranito los domingos, a las 7 de la mañana y a las 11, 11 y media ya queda todo listo para lo que es el almuerzo de los domingos. ¿Los vecinos colaboran también con la olla? Los vecinos sí colaboran, vienen a levantar y intercambian opiniones, algunos traen alguna cosa. En fin, siempre estamos conversando y eso acerca al vecino. Eso acerca al vecino que necesita, al vecino que realmente está necesitando de una cosa u otra. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Ayer donamos dos roperos para un muchacho que está construyendo su ranchito sobre el camino de la Jovita y tenemos muchas cosas más para distribuir. ¿Qué pasa? Que nosotros anónimamente, nosotros no somos de salir diciendo lo que hacemos, lo que damos, lo que proporcionamos, las colaboraciones, las donaciones. No lo hacemos porque yo creo que está por demás hablar de la emisora, ¿no? Diarios FM, que hoy por hoy es una radio que entra en cadena con, por ejemplo, con Radio Carve, Montevideo, con La Voz de Artigas, con varias radios, con Estéreo Más de México, con otras radios de Argentina, no recuerdo el nombre en este momento, pero que estamos en constante comunicación y la gente está viendo a través del Facebook también todo lo que nosotros hacemos en las lives y eso ayuda muchísimo, ¿no? Seguimos informando a continuación. Este viernes comienza la tradicional fiesta de jineteadas nocturnas en el piquete Tierra Gaucha. Este próximo domingo, las 17 horas, Feria Navideña de Libros para Todos con la librería Quimera. En el 2022 se realizaron más de 16 cursos presenciales y virtuales en todo el departamento con INEFOC. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!